Bueno, voy a ver yo A ver, Sobre, Oro, Jumbo, Premium Sobre de jugadores únicos Tío, no tengo Sobre 45.000 Voy a abrir el Mega Sobre ¿El Sobre de jugadores únicos? ¿O el Mega Sobre? A mí me trae mi cargamento con Dios En mi puta madre ¿El Sobre es mejor? ¿Cuál? ¿Sobre a jugadores únicos o Mega Sobre? Mega Sobre es peor ¿O Sobre único? Eh... No, no me van a apoyar Venga, Sobre Venga, vamos allá ¡Camina! ¡Camina! Esa puta, ¿vale? ¿Y? Argentina, portero Nada Vacío, vale Benítez Pues eso ¿Quién es? Mi puta idea, es un portero ¡Ojo! Doble if Doble if ¡Joder! Veo que a mí se han chitado esto, yo, bro Tío, un Sobre de plaza tengo ¿Este por cuánto se ve? Un iPhone 23.250 23.500 23.500 Venga, no camina, tío Vale, venga Vale Buah, chaval, 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 chaval Tío, ojalá me hubiese tocado un Hazard, tío Ahí Joder No Uf ¿No se sabe qué números tiene? ¿No se sabe qué números tiene? ¿No se sabe qué números tiene? No se sabe nada, o sea, nada ¡Totch! Castillo, ¿como es el color cuando te sale un touch? Pfff Bueno, yo estoy a ver si viene al portero este, por favor Llama por 25.000 pujao Venga, por favor Ya no me voy de aquí hasta que no he terminado puja esta Venga Vale, esa queda en 25.500 No, 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 no Chicos Joder A ver, el desgraciado este es por cuanto se prende Venga, 11, 250 11, 500, venga, por favor Hagamos mía este Yo he terminado de parir esa sesión No lo he echado bien ¿Han salido ya 10 Toch? Si Joder, tío Estar soltera Estar de nuevo no No camina Nada, pa net Portugal Bueno, ropa dirección Me ha tocado este, no vete Venga, para el suelo Vamos Ahí, no camina Ojo de la champion Toch, Toch Me ha salido un Toch Que lo que tu pasa Que lo que tu quieres Un portero, tío, pero no camina Me cago en sus muertos Te preocupa Estoy foeando Tengo buenas noticias Tengo buenas noticias Si soy con ese, entonces es ese Digo bien que por lo menos a ese te lo van a hacer Ya está con que te lo van a hacer Que pesado es, eh Ya está Ya está Estar soltera No me camina, tío, no me puto camina A mi me ha tocado un Toch Me sale nada, colega No me sale nada, no, no Vale, me ha tocado un Toch Que se vende por 26.000 Otro savage Toch que se vende por 26.500 Venga, vale, bien, bien, bien Que desastre Que me estoy cobrando ya, eh No es ángel, voy a tener ángel la cuenta garantita Si, bueno, me ha tocado un Toch de medio 83 O sea que me lo meto por el culo, no? Si, pues eh A ver, sobre 50.000 Estoy indignado No camina, tío Madre mía, no? Vale, este Toch se vende por 26.500 Malcom, me ha tocado Malcom ahora, todo el New World ya me toca Hasta que se se que el Malcom Oh, oh, vale A ver 25, 30, 50 25 No, no, no Uda Vale Si Gracias a mi ingeniosidad Como soy un rata, no? He dicho, mira chabeles, nos retiramos aquí Decimos que nos vamos a callar Y... Vale, camina por fin, tío Joder If Esto que es, tío Eh... Que coño es este país? Jejeje El de Leibar, tú Ostia, el Dimitrovich Carto costaba Veinticinco Doscientas Mismamente lo pongo Olo, 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 olo Olo, 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 olo Dimitrovich Toch Fernando, Pepe Ya cancelo Sobre jugadores único o sobre único? Diga Jackal Toad Sobre jugadores único o sobre oro único? Dame la polla Tío, ¿qué es mejor? No me he enterado Sobre oro único, sobre de jugadores únicos o sobre oro YUMO premium? Por premium, no, no por premium, soy el peor Tío, no por 15 mil, ¿no? No sé Tío, no camina Este cuesta 12. Paneles, venga. Ahí me ha tocado una iglesia, lea en su puta manera. Puta madre. Pepe. Pepe, ¿por cuánto se ve? O luego lo que no. ¿Sobre oro único o sobre de jugadores únicos? ¿Cuál? Ahora único. Ahora único, venga. Venga, vamos. ¡Ay! No camina, tío. No, encima ni siquiera tiene panel, tío. Ojo, venga aquí. A mí me ha tocado Cooper Touch. ¿Quién es ese? De la Liga de la Inglesa, segunda. ¿Es bueno? No sé, pero es que me ha tocado. Pepe, dos ifs y un touch. ¿Cuánto se vende? No, pero esto por 20.000 se vende. ¿Cuál es la food draft aquí, eh? No sé por qué. Sobre de contratos variados. Cabrón. Buah, bueno, bueno, bueno. A ver dónde más con esta cuidad, eh. Último sobre, último sobre, último sobre. Venga, por favor. ¡Oh, no camina! Encima ni siquiera paneles, venga, hombre. Vaya mierda de recompensas. 8.800. Joder, Pepe ha bajado, cabrón. Joder, no voy a dejar, no voy a dejar. Ojalá me hubiese tocado, tío. Me hubiese tocado. Me hubiese tocado. Buah, por nada. No voy a dejar. No voy a dejar. Me hubiese tocado. Gracias.